Celebramos, se le dé esta importancia al Festival de la Independencia, ya que es una actividad simbólica en el lugar donde se declaró la misma, incluso a pocos metros de la piedra alta. A través del mismo se busca fortalecer la identidad de Florida como cuna de la independencia y ponerlo en valor a través de un festival popular y masivo, creando un evento de tres días, proyectados en el largo plazo. Que esta festividad sea una marca que trascienda en el tiempo, que trascienda a las personas como vida independiente. Que sea recogida por todos los gobiernos que vengan de aquí en adelante. Es de suma importancia que además derrame oportunidades laborales para toda la actividad que está en su entorno. Trabajadores comerciales, turísticos, culturales, de entretenimiento, etc. Sectores que se vieron muy vulnerados por la pandemia y que es vital revitalizarlos. Muchas gracias, señor Presidente.